¿Qué es la distribución en España? Antes ya se han mencionado un ejemplo paradigmático, China. En el estudio del año pasado lo que le decíamos a nuestros clientes es que el consumidor europeo se parecerá al consumidor chino en 5 o 10 años. No os imagináis el grado de avance en la digitalización que tiene China y es una de las cosas que puede parecer paradójica, pero pensar también cuando alguien se ha saltado 3 o 4 escalones y empieza directamente por el final, es mucho más sencillo ahorrarse pasos. Me lo decía un compañero nuestro de nuestra oficina de China y tengo un hijo que además me venía bien venir a eventos como estos, José María, porque yo estoy haciendo ahora un casting de universidades con mi hijo. Que el año que viene empieza la carrera. Entonces, ¿qué me decía este socio? Dice, tu hijo lleva más de consumidor capitalista que lo que llevamos nosotros. O sea, una persona de mis años en China tiene menos background, menos experiencia como consumidor que un universitario o un teenager español. Pero ha aprendido que puede ir a través del mundo digital de una forma más sencilla. ¿Qué nos estamos encontrando? Precisamente eso. O sea, que la digitalización avanza de forma exponencial. Lo que hoy se está ofreciendo en las tiendas, os prometo, porque entonces no colgábamos las presentaciones. Yo en el año 97 di una que se podía parecer mucho a la que voy a dar ahora. Y hablábamos de la personalización, de los datos, etcétera, etcétera. En aquel entonces, las ideas iban más rápido que las de ser de los consumidores. Os invito, si alguien tiene curiosidad, a analizar un caso que se llamaba Boo, B-O-O.com. Que fue un ejemplo paradigmático. Le decían que era la empresa de internet que más rápido quemó el dinero que le habían prestado en las financiaciones. Se dedicaba a vender ropa por internet. Y cosas que hoy nos parecen normales, en aquel momento parecían galácticas. Que era una especie de maniquí virtual donde tú le ponías la ropa. Al cabo de dos meses, el fundador de la compañía, que era un sueco, se dio cuenta que era más rentable ir a rondas de financiación y hacer presentaciones como estas. Sacaba más dinero que vendiendo ropa, que es complicado. Y hace, creo que fue 4 o 5 años, vino a Madrid y una charla y le preguntaban, oye, ¿tú hoy montarías el negocio como lo montaste? Dice, sin duda. Y me volvería a equivocar. La única diferencia que pasa hoy es la velocidad a la que yo me puedo conectar. Para los que estáis ahí, que sois jóvenes, nosotros nos conectamos a 56K. Eso significaba que si mandabas un archivo de un mega, tardaba media hora en descargarse. Para que os hagáis una idea. Imaginaros una página web que tiene que descargar un montón de imágenes y que tienes, querías verlo en 360, el maniquí. Bueno, pues decía él, ahora sería imbatible porque yo la velocidad de transmisión sería impresionante. Luego, en aquel entonces no teníamos las redes sociales. Y no teníamos la capacidad de analizar lo que pasaba. Hoy volvería a montar el negocio, fallaría igual. Aquí tenéis algunos datos, pero bueno, son datos que conocéis todos. Lo que tardó Uber en tener el primer billón de viajes y cuánto tardó el siguiente, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo que estamos viendo, y esto es, si ponéis cierre de tiendas o store closing en Google, son noticias que esta presentación, cada dos meses volvemos a entrar, quitamos uno y ponemos otro en función de lo que estamos encontrando. Es cierto que cada vez más la gente se replantea su estrategia física y eso lleva aparejado también todo el número de personas que, como decía antes, habitan las tiendas y viven en las tiendas. Entonces, ¿cuál es el problema que nos estamos encontrando? Que para una marca, y ahora no hablo aquí y luego en la mesa, tendremos ejemplos de retailers verticales. Es decir, yo vendo mi propio producto o retailers que venden el producto de otros. Cuando yo estoy vendiendo el producto de otro, me pongo en los pies del otro, soy una marca y digo, a ver, si yo ya tengo conexión directa con los consumidores, ya soy capaz de establecer un diálogo, ¿por qué me voy a ir a vender a la tienda de otro? ¿Por qué me voy a ir a un centro comercial? ¿Por qué me voy a ir al corte inglés si puedo hacerlo ese diálogo por internet? Y además puedo cambiar las reglas del juego y puedo decidir dónde se ejecuta la transacción. Eso ya empieza a regenerar la relación entre marca, retailer, consumidor. Se convierte en algunos casos, en casos paradigmáticos de cierre de tiendas. Se movilizó todo Palencia para que no se cerrara el Zara de Palencia. A través de Change.org, las dependientas de Zara iniciaron una petición que acabó el alcalde intentando hablar con Amancio Ortega para que no le cerraran la tienda de Zara en Palencia. Misión cumplida. La tienda sigue existiendo. Igual, pasó lo mismo en Bresca. El ayuntamiento de Huelva dijo, por favor, no cerréis el Bresca porque estropeamos entonces el tráfico de la calle comercial. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, se convierten en casos verdaderamente paradigmáticos. Porque si yo tengo que hoy abrir un negocio donde quiero pivotarlo sobre España, nos vamos a encontrar una foto diferente en los próximos años. O sea, todas las tendencias de todos los que están estudiando la demografía nos dicen que vamos a ser menos gente en los próximos cinco años. Toda la gente que estudia esos informes demográficos nos dice que vamos a ser más mayores. El tercer país del mundo con más número de ancianos. Tenemos una demografía también curiosa, que es 65% de la gente o vive sola, o vive en pareja, o vive con mucho con hijo. Es decir, los hogares son mucho más pequeños. Tendremos una polarización más alta entre lo que es ricos y pobres. Habrá un 27% más de pobres y un diecitantos por ciento más de ricos. Si antes decía Yaiza que la demografía y cómo está poblada España era un desastre a efectos de alguien que viene nuevo y quiere montar tiendas, dentro de unos años todavía estará más acentuado porque nos moveremos hacia el eje mediterráneo y hacia Madrid. Todavía será mucho más radical. A efectos de capilaridad de tiendas, como decía antes Yaiza, cuando viene algún compañero nuestro y nos pregunta, le ponemos un ejemplo que para un inglés es muy sintomático. ¿Conocéis Cobirán? ¿Os suena el nombre de Cobirán? ¿Supermercados en Andalucía? Pues, y Tesco, ¿os sonará Tesco? Le decimos, mira, Cobirán tiene los mismos números de tiendas que Tesco en todo UK. Cobirán factura 100 veces menos. Entonces dice, ah, tenemos 67 tiendas, si mezcláramos todas las tiendas, perdón, 67 habitantes por cada tienda. O sea, si yo pongo todas las tiendas en fila, solo entrarían 67 españoles. Entonces, porque ese es el número de tiendas que tenemos, tenemos más supermercados que países mucho más poblados como Alemania o como UK. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas tiendas? Pues algunos están replantándose en el mundo de la moda, irse a un enfoque de flagship. Digo, oye, yo tengo una tienda experiencial, porque como decía antes Jaisa, la gente no va a venir. Si viene, tiene que disfrutar de una experiencia y apalanco mis dos redes, el físico y el digital, en una misma experiencia. Porque otro de los temas que estamos viendo es que la división de canales pasa solo en la mente de las empresas. Pasa solo en la mente de los que venimos de un mundo no tan digital. Entonces, al consumidor le da igual si está entrando en una franquicia o está entrando en una tienda propia. Si ha comprado por internet y lo quiere devolver en la tienda o lo va a recoger a la tienda. O sea, la división departamental que nosotros tenemos es un problema nuestro. No, oiga, es que esto está hablando con el digital. Ah, pero no puedo devolver en la tienda. Pero si es que para mí son ustedes los mismos. No, no. Entonces, nos encontramos que cuando yo tenga que ir a esa tienda, tendré que ofrecer una experiencia. Para levantar a alguien del sillón de su casa y de la tablet a que vaya a una tienda, tendré que incorporar una experiencia diferencial. Y podré digitalizar mucho la tienda, podré darle un ambiente, una atmósfera diferente, pero también me voy a encontrar que tendré que personalizarse los servicios y darle una fidelización. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces? Y lo decía Yeiza, lo hemos comentado antes en unos apartes que hemos tenido, el consumidor viene mucho más informado a las tiendas de lo que venía antes. Entonces, si yo mi relación la voy a basar en una discusión técnica, posiblemente el cliente trae mucha más información de casa que la que tenga el señor o la señora que se va a encontrar enfrente. Entonces, el cliente no va a venir a que tú le expliques técnicamente el producto, porque ya esa discusión la ha hecho mentalmente en casa. necesita que le asesores, necesita que le simplifiques, necesita que le entiendas. Y eso es lo que en el otro lado de la mesa tenemos que tener. Gente que asesore, gente que entienda, gente que diferencie, gente que simplifique. Decía antes Yeiza, las tarjetas están en periodo de extinción. ¿Y las cajas? Si yo voy a poder entrar, voy a coger el móvil, me lo voy a meter en el bolsillo y voy a salir y ya me habrán cobrado. Entonces, ¿qué hago con la gente que solo está en las cajas? ¿Qué hago con la gente que está haciendo los recuentos de inventarios cuando yo voy a poder pasar también con mi iPhone por la tienda y saber si todo está colocado como debería estar colocado o no? Entonces, solo nos va a quedar la interacción humana. Y antes, José María, has hablado mucho de ello. Nos va a quedar el diálogo, porque si yo soy capaz de levantarme e ir a tu tienda, esperaré que tú me devuelvas algo diferente que me haga volver y que me haga sentirme en casa, porque desde casa ya también puedo comprarte. Entonces, fijaros, bueno, no se ve muy bien, os anticipo la presentación en el carpetón, tenéis un código BIDI para poderos descargar, porque nos parecía, estuvimos pensando, fijaros, nuestra mentalidad más prehistórica que digital, nos íbamos a venir con las copias impresas y meterlas en la carpeta y hemos dicho, bueno, pero si estamos aquí contando un informe digital, lo normal es que le digamos que se lo descarguen. O sea, tenéis el código BIDI, os lo podéis descargar. Entonces, tenéis aquí un poco qué es lo que el consumidor español, desde poco importante a muy importante, está valorando. Cosas que a nosotros nos parecerían hiper importantes, que es el autoservicio en el checkout, en la compra, pues la verdad es que no lo ven nada importante el 7, pero lo ven muy importante el 10, en el medio. Y temas, pues por ejemplo, más importantes para ellos es que yo pueda saber si lo que yo quiero comprar, si no lo tienes, ¿dónde lo compro? Y que cierre la transacción en el mismo momento. ¿De acuerdo? Os emplazo si os interesa a disponer de esta información y podéis descargaros todos los informes, incluso anteriores, si tenéis curiosidad. Efectivamente, una de las cosas que pasa es cuándo quiero yo cumplir con las expectativas del cliente y si me exige rapidez. Una de las cosas, por ejemplo, creo que hay alguien, de los que estáis aquí, porque estáis en la lista, que viene del mundo editorial. Para vender un bestseller, oye, pues yo no espero más de un día para comprarme, el último premio Planeta lo quiero ya, voy a cualquier tienda y lo puedo coger. Si estoy buscando alguno de los libros que nos ha recomendado José María, posiblemente tenga que esperar 15 o 20 días en Amazon, en la Casa del Libro, en Fnac, etc., a que me lo descarguen. Pero en mis expectativas ya está ese tiempo. No esperaré por un libro que puedo obtener en cualquier canal, sí esperaré por algo diferente para mí. Iré a la tienda del ganso, si no hay mi número, esperaré tenerlo pronto. Pero a lo mejor si te pido algo de la colección pasada, esperaré tiempo para obtenerlo. Toda esta inmediatez está basada en las expectativas. Fijaros, y esto aquí, que decíamos que puede ser una desventaja, el cómo está formado España, usar las tiendas como punto de delivery o como punto de recogida, en España tiene todo el sentido. Fijaros una comparativa. En Estados Unidos, evidentemente Amazon, por la estructura que tiene y porque nació hace 20 años, tiene un liderazgo en costes impresionante. Pero para un retailer normal, si usa todas sus tiendas, se acerca cada vez más a toda la población y en costes similares. Es decir, una de las reflexiones que tendríamos que hacer en España es decir, oye, si yo uso mis tiendas o no como punto de entrega. Obviamente, y fijaros, esto trae datos españoles, lo que más valoran es un vendedor cualificado sobre el ambiente de la tienda. Lo que más valoran es la importancia y el conocimiento y la satisfacción que tienen. Cada vez más nos vamos a encontrar que en un mundo digital las personas importan mucho más de lo que importaban antes. Y a la gente que tenemos en la tienda le vamos a tener que pedir que en vez de mirar hacia el producto y hacia colocar las estanterías, esté mirando hacia el señor que entra. Porque cada vez va a entrar menos gente si no hacemos que eso sea diferencial. Y para nosotros entendemos que la figura clave que articula, y más en una sesión como la que tenemos hoy de recursos humanos, que articula la estrategia de recursos humanos en la tienda, es el store manager. El store manager define qué pasa en una tienda. Y si yo soy una cadena con mucha dispersión, con mucha internacionalización, si yo quiero saber lo que está pasando en una tienda a 10.000 kilómetros en México, más me vale que el store manager esté perfectamente alineado a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero pensar. Entonces, uno de los comentarios que si nos permitís os dejamos es que analicéis 360 cuáles son vuestros store managers de hoy, cómo queréis que sean los store managers del futuro, cuáles son las habilidades de liderazgo que les vais a pedir, sus conocimientos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para nosotros la importancia del retail post-digitalización va a estar en cómo esas personas que se relacionan con nuestros clientes van a estar encima. Porque como veis, los clientes sí que en menos de un año ha crecido un 15% el pagar. No sé cuántos de vosotros ya pagáis con el móvil, pero cada vez más te encuentras gente que va y pone el móvil encima del TPV y se va para casa. Es decir, la relación no va a estar aquí. La relación va a estar en interactuar con el cliente. Y obviamente, cada vez más, el adaptarse implica tener la otra parte, la digitalización. Amazon, fijaros, está haciendo lo contrario de lo que están haciendo los retailers. Amazon, para chequear comportamientos del consumidor, está abriendo algunos supermercados, algunas tiendas de prueba, que le permite ver cómo alguien interactúa físicamente con el producto. Y por mi parte, no sé, José María, si hemos cubierto el tiempo, poco más que ponernos a vuestra disposición y daros las gracias. Gracias.